Yo, cuando iré en una segunda vez más joven, difícil imaginar, ¿no? Pero bueno, simplemente es que pasen casi 40 años y ¡guala! Acá estás, después de un periodo salto en el tiempo pidiendo. Pero ya llegaron a los ejércitos, ¿verdad? Y va a ser el antiguo buque insignia de la Armada, y va a ser el antiguo buque insignia más reconocido, más sencillo, más grande. Y ahí bien, con todo, todavía lo han querido descontar varias veces, pero sigue dirigente, sigue caminando, y gracias al refuerzo del perro, con meditación y de remano. Llegar al hospital no me sirve, porque he tenido una postulación compleja, larga, pero que ahora me doy cuenta que me enriqueció, me siento como para poder mirar a la alza y apreciar, y poder tener una perspectiva. Bueno, para ustedes, voy a tener la residencia, porque acabo de tener clínica, con el chamar, y después no sé lo que era en el lugar de esa época. Después estuve tres años de un poco grado diferente, porque estuve un año en Provincias Altas, en el Tato Tomás, Chibulín, Calaterra y el Caciclado, o el Tampocamado. Un año en Provincias Altas no. La enfermedad más grave que recuerdo de toda mi vida, en el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí en la ocasión, la enfermedad más grande. Excepcional, me refería a 4.200 metros, y esta era la puna del Provincial de Cruzco. Esto, me decía, me pasé a agarrarme, pero me da por donde. Tengo un sexagero, y yo no lo conocía en Provincias Altas. No sabía qué era, pero el Provincial de Santé, porque sí, no sabía que había visto, pero era una tipoidea, solamente que tipoidea, no está el 15% de lo que se trata, y el Tito se trata. No está una grave. Pero una noche gateaba, pero era físico, estaba muy mal. Hasta que salió un catífice, que no se veía, 4.000 metros menos, y te voy a la violencia. Y antes de eso, no lo tomaba entonces, que habrá puñado de, de la caja, y lo que se me consumaba, me dijo, y dos días, y listo, estaba bien, y lo hubo, y se te veía, que era tan grave, que era endémica. Bueno, estudié mucho, con los campesinos que hechos, el presidente del que yo, me llevó ahí el partido, un compromiso social, que adquirimos en muchas universidades, y después de terminar, siempre, bueno, con el reino de la historia. Ahora, la universidad, el reino de la historia, un poco de trato, así que, no fue el reino, en el reino de la historia. Después, es todo, ya no por razones del partido, sino por la información, que es tremendísima, pero creo que puedo hacer más la palabra, pero no, para que, es decir que la universidad, no fui al pueblo opuesto, en el desierto, sacando petróleo, imagínate, toda una experiencia, y creo que la universidad, la universidad, la universidad, la universidad, haciendo experiencias personales, de la medicina, o la universidad. Finalmente, el doctor, la humilde me trajo de regreso a Lima, y tuve un año, en el hospital, donde es maestra, pero, como asistente, la universidad, sea docente ahí, iba todos los días, esto, en realidad, me terminé, cosí, cosando, siendo el dueño de la cámbula, porque, bueno, estoy ahí, todo el día, todas las visitas, el interno, están más o menos, hasta que, finalmente, un día, me llamó el doctor, y le hice una antropuesta, así, sumamente, interesante, y con el 30, la universidad, tendría, más que el día, mientras no, así, mientras no voy a, hasta el docencia, dice, porque yo era médico, de la emergencia pública, de grado, de la oficina, del hospital de emergencia, de Cunidad, flores, fue toda una práctica, así, espectacular, con nuestros seguimientos, con la de la obsesoría, con la de la transferencia, con la de la oficina, con una experiencia, muy interesante, médica, me encantado, pero, te dirán, pero, claro, yo sé que hay trámites complejos, y, 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 yo estaba, y, 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 a los pocos meses, le gustó, y, entonces, mayor, se te suba, usted, si, como un travesti, va, no se nos va a ir a casa, va a sentir, uno más difícil, todo, con él, y, creo que, por influencia de él, con su papá, Sato, es mi amor, mi papá, porque no quería, ir a tanto, avanzarla, uy, no, no puedo evitar, y, en ese momento, me dijo, esto ya está listo, le pregunté, por la interés, y le ha pasado dos meses, y, se, le había hecho, el domingo, amigo, en una temporada que entró la presentación de decirle, ya, listo, de pronto, pero algo, me alegro que haya sido el sitio directo, que le he dicho, y la verdad es que yo quisiera conversar con él, no para expresar bien, no para expresar bien, así que me dijo, mira, por cierto, que salga primero, entonces, y bueno, salió primero lo de él, lo de él, hace casi cuarenta años, entonces, entonces, se encontraba ahí, esto, bueno, ya riquísima, que creo que mucha gente en el mundo tiene el lujo de poder ir a la mano, y claro, me gusta la medicina, se divierte todo lo día tecnológicamente, a mí me han dicho más de una vez, tú eres el tipo que aunque no le falle, iré a lo que está, y quiero que haga esa premonición, se va a tener que estar. Encontré amigos, como nosotros me hicimos agarrados en la pelota, todavía tienen un foca independiente que no me olvido, sin interés en su oferta, todavía no me voy, encontré tantas cosas, más buenos amigos, de corazón, y también, también, ha sido la inspiración, un motor para mí, ha sido, estoy sacando la cuenta de que otro día, un poco más de mí, lo dejé, hemos tenido ocasión de, está de ser, no, no, pasas, pasas con ellos, semanas, meses, con cerros, y de paso, pero entonces, no hay que tener lista tan variada, tenemos 200 patrones, y ya tú no sabes por dónde viene el toro, y contar en paso, en general han sido, gente brillante, solamente ellos, se han visto el foro, y brillan, otros, los han visto un poco más de, y también he tenido, es cierto, algún caso, del tipo de acabe, un que tiene, es un niño, prestarlo, para que se vuelva un diamante, también he tenido eso, en el hospital también, encontraré la mejor de mi vida, parece, así que yo estoy, súper agradecido, por la capacidad, que me tiran, hasta todo lo que el hospital me ha, podido regalar, yo me he imaginado, todo, he tenido la ocasión, y yo sé que la autorización es compleja, a fondo, desde el hospital, el departamento es, viste que nos llevamos bien, trae pocas avistas, que, eso ha sido muy, muy grato, y yo sé que, de todas las personas, no vaya de gritos, no se ha ido, en medicina, absolutamente, es hecho muy, grato y lluvadero, y en especial, en el ambiente, yo tengo, en el mes, de siempre, más o menos cuatro, todos los que hemos estado, trabajados, todos los que hemos estado, cómodos, conciertos, el uno y el otro, así que, me he hecho muy grato, el paseo, pasar por el hospital, que tanto, he regalado tantas experiencias, de todo tipo, que son, una cosa que uno siempre va, llevar, en el corazón, a mí me dijeron que era, el sistema límico, el hipocampo, vamos a llevar, siempre, en el corazón. Y bueno, agradecerle a los organizadores, yo sé que, Pilar, nos manda un saludo, combativo, desde España, y también, esto, pero, bueno, agradecerle a los organizadores, en el corazón, y muchísimas gracias a todos, por darme este gran honor. Gracias.